qué tal amigos buenas tardes pues vamos a empezar con este vídeo en el que les voy a explicar cómo se afila un cuchillo de principio a fin nos vamos a ir primero con la parte más básica les voy a explicar un poquito la teoría que hay detrás porque cuando afilamos hay muchas cosas que pasan en niveles microscópicos entonces no los vemos pero les voy a explicar cómo es que si podemos sentirlos y también les voy a explicar el cómo nos podemos dar cuenta que si el cuchillo está por bueno que va si va por buen camino o si no lo estamos haciendo muy bien la verdad es que esto de dar filo es una cuestión bastante bastante concreta no caben las adivinanzas y ahorita les voy a explicar precisamente cómo miren aquí tengo un cuchillo alemán que precisamente va a quedar aquí como parte de una dinámica muy interesante pero lo primero que voy a hacer es demostrarles está medianamente filoso pero luego vamos a hacer algo horrible algo que duele es decir lo vamos a desafilar por completo hasta dejarlo convertido en un cuchillo que sólo corta mantequilla lo vamos a dejar básicamente inservible pero después le vamos a volver a sacar un filo que me atrevo a decir que es incluso mejor que el filo inicial bueno les voy a comenzar por platicar mucho de cómo vemos cuál es la manera de saber si un cuchillo está filoso o no la prueba más tradicional que hay y la que yo les recomiendo es la de la hoja de papel es decir vamos a tomar una hoja de papel y la vamos a tratar de cortar con nuestro cuchillo como pueden ver este cuchillo está filoso ahora vamos a pasar a la parte no dolorosa dolorosísima vamos a tomar nuestro ladrillo y vamos a comenzar a darle a nuestro cuchillo 20 veces 2, 3, 4 y parece ser que ya pasó el proceso el pernete como pueden ver si lo forzo entra pero termina rompiendo el cuchillo es de muy buen perfil entonces hasta cuando está chato se alcanza a defender pero si pueden ver ya ya no entra como entró hace un ratito entonces esto es un cuchillo ya desafilado y bueno con el dolor que me causa vamos a comenzar a afilarlos les voy a platicar un poquito de la teoría del afilado miren un cuchillo tradicionalmente si nosotros vemos un corte transversal de su boca aquí este es el perfil de un cuchillo alemán es decir hay 40 grados 20 por cada lado y un cuchillo filoso es básicamente esto es una especie de triángulo que termina en una punta que casi casi desaparece la medida de esta puntita o del filo sería en una medida que se llama el micrón o la mica que básicamente es una millonésima de metro es una unidad muy 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 pequeñita cuando nuestro cuchillo se desafiló se termina viendo como algo así más o menos nuestro proceso de afilado en qué consiste porque básicamente tenemos que remover algo de material por decirlo así así de manera que nos vuelva a quedar un triángulo con una puntita que sería nuestro filo ahora ya tenemos esto y suena muy fácil pero les voy a decir cuál es el gran secreto de la técnica tenemos que lograr la rebada o algo que en inglés se llama por van a encontrarlo muy fácilmente en más vídeos de youtube hay tratados hay libros completos tocando este tema que es esto que es esta rebada cuando nosotros estamos afilando y removemos el material aquí nos queda esta pequeña cosita esa pequeña rebada en la que tenemos que generar es una especie de alambrito que vamos a generar como una pequeña pecata que la vamos a generar con nuestra piedra inicial después no la vamos a llevar hacia el otro lado vamos a cambiar a una piedra más fina y eso va a ser más pequeñita esa rebada y cuando nosotros eliminamos una vez más esta esta rebada ya nos termina quedando otra vez un filo perfectamente limpio eso es lo que vamos a tratar de hacer entonces bueno vamos a arrancar con la primera parte que es el lograr esa rebada en este cuchillo que como acaban de ver lo acabo de masacrar también tengo muchas piedras piedras caras tengo unas bases especiales para piedras pero te estoy comentando que lo que yo quiero es que con la piedra más básica tú puedas hacer algo que te genere un filo excelente miren esta piedra la encontré tiene las 3b de buena bonita y barata y es una piedra doble es decir una piedra con dos tipos de abrasividad tal como las que encuentran en la ferretería por un lado tiene su cara más rugosa que es con la que vamos a empezar y otra más fina esta tiene su abrasividad que está determinada en un número tiene el 400 que es la parte rugosa la parte con la que vamos a remover la mayor parte de material y tiene la 1000 que es la parte en la que vamos a afinar un poquito esto se le dice por ahí asentar el filo y bueno después del 1000 yo tengo una piedra que ya es del 2000 y tengo otra que es del 8000 y después hay muchas otras que nos podemos llevar los filos extremadamente finos pero les quiero platicar que un filo del 1000 ya es bastante bueno en la cocina aunque para serles francos a mí me gusta el filo como del 8000 pero no se obsesionen vamos a comenzar con lo más sencillo entonces estas piedras primero lo que tenemos que hacer es remojarlas siempre son piedras de agua entonces bueno yo ya la había remojado durante un ratito entonces mi piedra ya está saturada pero de todas maneras le doy una última pasada y voy a tener agua a la mano les digo tengo una base muy profesional para hacer para poner mis piedras también pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a usar un trapo de cocina sale me voy a regresar a los tiempos en los que era yo un estudiante o un auxiliar de cocina y no contaba con los recursos para haber comprado todos los equipos por cierto en la parte de la descripción del vídeo si quieres esta piedra te aparece el link para que la puedas ordenar en línea entonces voy a comenzar por el lado del 400 es el lado más rugoso entonces pongo mi piedra y voy a poner algo más de agua y voy a comenzar con el cuchillo a tallar lo miren es bien importante que le demos un ángulo consistente al cuchillo es decir si el ángulo es de 40 grados 20 por lado mi cuchillo tiene que tener aproximadamente 20 grados de inclinación respecto a la piedra entonces ahorita lo van a ver esto es algo que vamos aprendiendo y vamos entendiendo con base en la experiencia por otro lado existe un método bien sencillo para determinar un poquito este ángulo miren está bien sencillo ustedes tienen una hoja de papel cualquiera y me la van a doblar le decimos la técnica del avióncito entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a doblar aquí imagínense que esto más que más que una hoja rectangular va a ser como una hoja cuadrada entonces si tuviéramos ese cuadrado lo que haríamos es que la doblamos por la mitad miren lo que voy a hacer es que voy a hacerles el cuadrado pues imagínense que hubiéramos tenido un cuadrado y aquí lo doblamos esto es un ángulo de 45 grados si yo este lo doblo por la mitad como que estuviera siendo un avióncito lo que hago es que aquí tengo un ángulo de 22 grados y medio 22 grados y medio ya se parece mucho a 20 entonces úselo un poquito como una guía es decir imagínense que la inclinación de su cuchillo respecto a la tabla es aproximadamente esto esto se trata de un cuchillo alemán si fuera un cuchillo japonés ojo serían ángulos diferentes entre 15 y 9 grados es decir si fuera un cuchillo japonés la inclinación sería bastante menor sale pero esto puede ser una guía bastante buena y sencilla para que nos comencemos a dar una idea aquí acuérdense hay 22 y medio grados pero bueno vamos a pasarnos a la parte práctica voy a acomodar mi piedra de forma perpendicular es decir así voy a ponerle un poquito más de agua y voy a empezar a tallar y a tallar con fuerza entonces voy a poner mi ángulo y voy a comenzar a tallar si estoy poniendo bastante presión estos no son pases ligeritos en realidad estoy siendo muy agresivo miren cuando llegamos a la punta para lograr el ángulo el cuchillo se mueve un poquito más es importante ustedes lo van a ir sintiendo y a veces al principio cuando estamos aprendiendo a afilar dejamos muy filosa una parte pero la punta nos falla todo tiene una curva de aprendizaje entonces nos vamos a ir lento con eso pero bueno seguimos entonces tallando hay unas técnicas en las que nos dicen que hay que contar los pases se vale pero saben que muchas veces nos dicen que son determinados pases por un lado y después otros pases por el otro y cuál es la teoría que hay detrás de esto que con todo ese número de pases vamos a levantar esa rebaba pero no es cierto muchas veces con él con la técnica de conteo de pases lo que hacemos es que dependiendo de la presión que usamos le dimos le levantamos la rebaba antes o si no le dimos la presión necesaria no levantamos la rebaba entonces yo lo que prefiero hacer es primero ser bastante agresivo y después sentir si esa rebaba se levantó o no se levantó les digo yo ya tengo un poquito de experiencia y de sensibilidad con esto y les digo que aquí todavía no se ha levantado esa esa rebaba entonces voy a seguir voy a tallar pueden ver estoy tallando con fuerza esto es algo muy físico no le tengan miedo se está secando está absorbiendo bastante agua y tengo que mantener la húmeda entonces aquí sigo y pueden ver también cómo comenzó a formar una especie de lodo este lodo es un poquito de piedra pero también está mezclado ya con partículas que se están pues ahora sí que desprendiendo del cuchillo o sea ya hay metal también en este pequeño lodito también nos incrementa la abrasividad entonces no lo remuevan del todo no pasa nada creo que esto ya va por más o menos buen camino todavía creo que le falta un poco así que le voy a dar unos últimos pasos lo que estoy haciendo es levantar la rebaba voy a enjuagar esto un poco y lo que voy a hacer es de que voy a tratar de sentir a ver si aquí en este lado ya se comenzó a levantar la rebaba y fíjense que sí se siente mi dedo se atora un poquito aunque les voy a ser franco en la parte de la punta la rebaba está muy ligerita ahorita les voy a explicar un método para que ustedes la puedan sentir y la otra de manera que lo puedan ver de forma más objetiva es decir entonces en la punta todavía me falta un poquito entonces voy a tallar tallar que se levante la rebaba en la punta después ustedes van a empezar a sentir cuando ya se empezó a generar esta rebaba ahí está más que más que clara mucha atención cuando estén haciendo esto sean cuidadosos no se han fijado que no se me ha ocurrido darle un pase a toda la hoja de mi cuchillo porque esa rebaba me puede cortar entonces la voy sintiendo con cuidado y aquí está mi rebaba ya se levantó como pueden ver aquí hay mucha suciedad y aquí es donde lo pueden sentir y miren la prueba está bien sencilla pueden usar un cotonete o pueden usar una microfibra o pueden usar una toalla yo estuve dándole a la primera parte en este sentido es decir la rebaba se levantó hacia este lado o sea si nosotros vemos mi hoja se darían cuenta de que lo que pasó es que sucedió algo así hay una pequeña curvatura entonces este lado queda totalmente liso no se siente pero aquí algo se atoraría entonces es es muy notorio es bastante bastante notorio pero miren lo que podemos hacer es de que yo aquí tengo esta microfibra y el lado que no tiene la rebaba aquí esto va a correr suavecito no hay ningún problema en cambio si volteó esto y la trato de no sé si alcanzan a verlo pero aquí se atoraría tengo miren algo a lo perfecto una excelente prueba es de que lo van a escuchar aquí tengo mi micrófono y pueden ver el lado que no tiene rebaba le doy está lisito verdad ahora le voy a dar al lado de la rebaba se dan cuenta eso es lo que pasó que es lo que hice simple y sencillamente que aquí ya levanté esa rebaba ahora que tengo que hacer si ya tengo una rebaba que está así le tengo que dar hacia el otro lado que se vaya del otro lado y le voy a ir dando pases hasta que esa rebaba se vaya casi casi perdiendo se va a ir debilitando después me voy a pasar a una piedra con una menor abrasividad y es entonces que esa rebaba casi casi se va a perder entonces bueno seguimos ya le había dado por un lado a mi piedra le puedo dar una enjuagadita ligera la vuelvo a poner por este lado y si ya le di de aquí hacia allá ahora le voy a dar en el otro sentido hay quienes ambidiestro y lo que hace es que voltea el cuchillo y le da por el otro lado o está la gente como yo que lo que hace es que si primero lo estaba haciendo para este lado ahora lo voy a hacer hacia el otro lado es decir hacia mí la fuerza va a venir aplicada en el otro sentido entonces bueno ya tengo ya tengo eso y voy a mojar mi piedra otra vez y voy a empezar a tallar ojo es bien importante la segunda la segunda parte una vez que ya levantamos la rebaba ya todo es bastante bastante más sencillo porque porque ya debilitamos mucho ese material entonces los siguientes pases ya no tienen que ser tan duros ni siquiera y esa rebaba se va a voltear yo aquí les puedo decir por lo que siento por lo que el cuchillo me está diciendo es que esa rebaba ya está casi casi volteada hacia mi lado enjuagamos otra vez acuérdense con cuidado o sea casi en toda la superficie le falta un poquito en la punta y en la base hago presión en la base y hago presión en la punta y ahorita voy a sentirlo y efectivamente ya otra vez mi rebaba ya está hacia el otro lado lo que era el lado liso ya se convirtió en el lado rugoso que voy a hacer me voy a ir otra vez hacia el otro sentido es decir hacia el que empecé nada más que mis pases ahora van a ser menos agresivos poco a poco que es lo que voy a hacer doblo para un lado doblo para el otro y se va a ir haciendo pequeña esta rebaba cada vez entonces ya le voy a comenzar a dar si se fijan ya no es la misma presión que utilice al principio pero lo que sí es importante es de que su ángulo sea consistente vale eso es bien bien importante entonces aquí me voy ya no hay tantísima presión sin embargo si sigue habiendo presión de repente me doy cuenta de que ponen una presión muy ligerita cuando están afilando lo veo en mis chicos en la cocina lo he visto en los concursos gastronómicos en donde me toca estar que de repente antes del concurso afilan y veo que como que le tuvieran miedo a la piedra no le tengan es un momento de exposición no es para que lo tengas colgado en un nicho es algo para que estés trabajando entonces queremos que esté siempre bien bien filoso y al principio de tu carrera puedes aprender con los cuchillos básicos conforme vayas avanzando y comprando cuchillos cada vez más caros ya verás que tu técnica va mejorando y ya no lo rayas ya no les pasa nada entonces bueno ya me vengo me vengo hacia el otro lado otra vez ya no es necesario que esté sintiendo yo la rebaba todo el tiempo ok me voy a ir para el otro lado y miren ahora sí puedo hacer un conteo de pases por ejemplo algo que a mí me gusta es ya que le di por los dos lados ya cuando pasó esa etapa inicial de levantar la rebaba entonces ya que hago voy a poner aquí y voy a decir por ejemplo a ver cuatro pases en cada una de las secciones del cuchillo entonces por decir uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro me volteo para el otro lado y otra vez lo mismo uno dos tres cuatro 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 ok ahora que voy a hacer con un poquito menos de presión pero voy a darle tres uno dos 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 tres 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok dos pases ok 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ya casi sin presión 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Listo, el último, ya nada más es como recorrerlo, como que estoy peinando mi piedra. Y aquí les puedo decir que esa rebaba, ahí sigue, pero ya es bastante más pequeñita. Voy a enjuagar mi cuchillo y ahora sí me voy a ir hacia el lado, que es un poquito menos abrasivo. Entonces, si le di primero por la parte del 400, que es la parte esta más rugosa, ahora me voy a ir a la parte del 1000, que es bastante, bastante más finita. Y aquí ya lo que voy a hacer, simple y sencillamente, es que voy a, en el mismo ángulo, lo voy a estar como que acariciando, muchas veces la presión no es tan grande, pero voy a repetir el mismo proceso, pero ya sin mucha presión. Lento. Entonces, vamos a hacer esto de un lado. Voy a pasar que el mismo tiempo y los mismos pases por el otro lado. Y aquí vamos, hacia el otro lado. Después, al igual que lo hice al principio, ya me voy a hacer un conteo de pases. Puedo hacer 5, 4, 3, 2, 1, hasta el peinadito final y listo. Entonces, aquí ya pueden ser 5, 4. 2, 2, 1, 1, 2, Dos, uno, y el último pase. Listo. Este cuchillo ya tiene un filo bastante básico, pero muy bueno. ¿Ahora qué sigue? Ya eliminamos muy buena parte de la rebaba, pero queda algo que se llama la micro rebaba. Entonces, hay muchos métodos. Yo les voy a explicar algunos de los más básicos. A mí lo que me gusta hacer es eliminar ya esta micro rebaba, que en realidad ya es muy débil, quitándola con un corcho. Tenemos un pedacito de corcho y lo que vamos a hacer es de que le vamos a hacer unos cuatro cortes, porque quiero que esas micro rebabas se queden en mi corcho. Con cuatro cortes es más que suficiente. Después de esto, algo que me gusta es un proceso al que llamamos la baqueta. La baqueta es una tira que puede ser de madera balsa o de cuero, que es lo más tradicional, con lo que vamos a, por decirlo así, acariciar nuestro filo. Es lo que nos va a terminar haciendo. Hay unas... es como un pulido que sucede a niveles muy, muy, muy pequeñitos en la hoja de nuestro cuchillo. Entonces, lo vamos a hacer. Pueden usar su cinturón, pueden usar un periódico, que es lo que yo voy a usar, o pueden usar papel de envolver. Miren, yo por aquí tengo un periódico viejo. Lo que voy a hacer es que lo voy a... lo voy a disponer aquí sobre mi... sobre mi superficie. Y lo que voy a hacer es que el cuchillo voy a acariciar, acariciarlo contra mi periódico. Pero si se fijan, aquí ya lo que estoy haciendo es como que estoy embarrando. ¿Sale? Aquí no voy en contra del periódico, voy a favor de él. Entonces, voy a hacer seis pases. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Y seis. Según yo, ya corta mejor de lo que cortaba en un principio. ¿Se acuerdan? Tenemos un filo aquí, que es más que suficiente para nuestros cuchillos de cocina. Tenemos un filo del mil extremadamente básico. Pero bueno, ahí está. Como pueden ver, nuestro cuchillo ya corta bastante mejor de lo que cortaba en un principio. Entonces, ya vieron, no está tan difícil, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado esta primera parte que es tan básica y ya saben, si siguen esas indicaciones tan sencillas y se apegan a estos principios, van a tener un filo bastante, bastante bueno. Bueno, con eso me despido de ustedes el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Ya saben, si así fue, no dejen de regalarme un like, de suscribirse al canal y de hacer clic en la campanita para que cuando salga un video nuevo les llegue una notificación. Muchísimas gracias y espero querrían ser chefs.